¿Cuál? ¿Tienes ventajas? ¿Tienes ventajas? ¿Tienes ventajas? ¿Ese es espectacular? ¿Está terrible? ¿Vamos a tener el proyecto cuando deberá acabar? ¿Usted se va a poder comprar el proyecto por acabar? ¿Ese es el proyecto en concurso que se explica cuando el proyecto acabado? ¿Con los todos los levantados a partir de los que hay ahí en el archivo? ¿Para? Sí, sí. Esto va muy interesante. Gracias.